¿Qué es el monumento del Trapiche? El primer hospital público de la provincia de San Luis que tiene el nombre del doctor René Favaloro, es la obra más importante que ha tenido, la obra pública más importante que ha tenido el Trapiche en la vida del Trapiche, pensé que es una inversión de más de 61 millones de pesos, un hospital regional que va a abarcar no solamente los servicios o va a brindar no solamente los servicios a la gente del ejido municipal del Trapiche, sino también a los vecinos de Estancia Grande, Carolina y del Volcán. Una obra que trae, desde a partir de hoy, mano de obra local, trae trabajo. Una vez que esté construido, que nuestros albañiles del Trapiche, nuestra gente del Trapiche trabaje en la construcción del hospital, también va a seguir la mano de obra con los servicios, la mucama, el chofer, todos los servicios que necesite el hospital. La idea es que se pueda tomar mano de obra de la localidad del Trapiche, no sé que el progreso viene de la mano de este hospital y obviamente un hospital muy requerido de hace muchos años por nosotros. Vos pensás que este hospital, en el gobierno anterior estuvo presupuestado, por lo menos seguro en los últimos dos años y nunca se hizo, ¿no? Y va, bueno, ahora no solamente se hace el hospital, sino también un hospital con residencia médica, con todos los servicios, con radiología, con odontología, con rehabilitación, con sal de internación. Así que, bueno, más que contentos y esperando que empiece cuanto antes la obra, ¿no? El plazo de obra son 360 días, o sea, la temporada del 2018, ya vamos a contar con este hospital acá en la localidad del Trapiche. Y está situado en ruta 39, camino a la Florida, frente al refugio Lago, que es un loteo privado, a mano derecha.